Capachula, Jaime Rodríguez, el bronco, insistió en su propuesta de cortar las manos a delincuentes principalmente políticos corruptos, y dijo de nuevo estar a favor de la pena de muerte. El candidato independiente a la presidencia de la República aseguró que su equipo de abogados ya trabaja en una propuesta de ley para reformar el artículo 22 de la Constitución. Jaime Rodríguez de gira por Chiapas para acompañar al candidato independiente a la gubernatura, Jesús Alejo Orantes, el bronco, dijo que la situación de violencia en el país requiere de medidas más severas. Ya estamos trabajando con lo que pasa con los castigos, en Singapur, Alemania, China, Asia, para ver cómo podemos adaptarla a nuestra condición. El gobernador con licencia de Nuevo León señaló que no declinará por ninguno de sus adversarios políticos, e incluso presumió que en las siguientes semanas crecerá en las encuestas. El candidato presidencial criticó la posición triunfalista de Andrés Manuel López Obrador a quien pidió no confiarse porque se podría convertir en «el pollo del caldo». Por su parte, el independiente Chiapaneco se comprometió que de llegar a la gubernatura impulsará mejores programas y políticas de apoyo a las mujeres y campesinos. Incluso, Alejo Orantes consideró en convertir en albergue la casa de gobierno, recinto oficial del gobernador, para las familias que viajan a la capital a diversos asuntos como el cuidado de enfermos en hospitales. El autodenominado «la luz de los pobres» ofreció también incentivos para que las mujeres emprendan su propio negocio y combatir la violencia de género, entre otras, en esta nota, política Jaime Rodríguez el bronco cortar las manos.